Oye para ti Al caballo le dicen son son Si el que quiere traer un poco A jicotea no tiene cintura Caracha no puede caminar Si te pico un poquito, pinta un poquito Y no con el perro que estamos a ver Que es mi gallo tiquiri tiqui La culpa de todo la tiene el coquín Y es mi gallo tiquiri tiqui La culpa de todo la tiene el coquín Al caballo le dicen son son Si el que quiere traer un poco A jicotea no tiene cintura La cucaracha no puede caminar Si te pico un poquito, pinta un poquito Y no con el perro que estamos a ver Que es mi gallo tiquiri tiqui La culpa de todo la tiene el coquín Y es mi gallo tiquiri tiqui La culpa de todo la tiene el coquín Dice mi gallo tiquiri tiqui La culpa de todo la tiene el coquín Cantando en la chaca, que cosa más rara Mi gallo se siente feliz Dice mi gallo tiquiri tiqui La culpa de todo la tiene el coquín Si tú matas una gallina, cuéntame un galito a mí Pero no coges fruto, déjate lo ríe aquí Dice mi gallo tiquiri tiqui La culpa de todo la tiene el coquín Mira, mira, la culpa de todo siempre Ay, mira, échate a mí a mí Dice mi gallo tiquiri tiqui La culpa de todo la tiene el coquín Oye, oye, la salsa ropa de canto Y mira, para ti Dice mi gallo tiquiri tiqui La culpa de todo la tiene el coquín La culpa, la culpa, yo te la he hecho que a ti Dice mi gallo tiquiri tiqui La culpa de todo la tiene el coquín Oye, es que mi gallito tiene mucho suquín, ¿sabes? Sí, sí ¡Qué bueno! Dice mi gallo tiquiri 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 Dice me gallo, oye, mija de sabanero, sabanero, oye de aquí, dice me gallo, oye, la salsa, la salsa es para ti, dice me gallo, oye, cantando la rumba, mira, te digo que sí, dice me gallo, que no me pare la salsa, yo soy el ángel de aquí, dice me gallo, y te canto, te canto, te canto, como esto aquí, dice me gallo, de Puerto Rico vuelvo, y yo me siento bien feliz, dice me gallo, vayas cantando la salsa, mira, que es para ti, oye, dale, 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 manda la clave, oye, que sí, Esto es salsa para el vareador apretado, espera, te digo, Para bailar y no soy, porque fuera, llévatelo, ay, ya, a ver, Mojámen, amén, el tequeño tiene frío y sabe, No sabe, no se me quede, jandela, oye, a que bailo, a que bailo, a que bailo, oye, a que bailo, Aún, oye, a que bailo, a que baila, oye, alfabeto, oye, a que bailo, oye, oye, a que bailo, oye, oye, ¡Aire! ¡Aire! Este es el latino de la salsa, ¿sabes? ¡Aire! Yo no sé mucho inglés, pero alocé pico yo aquí Dice mi gaño, ¿sí? Con la banda del rey, el cabrón viene a cantar aquí Dice mi gaño, ¿sí? Poquito, 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 poquito aquí lo canto así Dice mi gaño, ¿sí? Y yo me gozo cuando veo la gente bailando así Dice mi gaño, la salsa sabrosa, la salsa sabrosa, mira que es para ti Dice mi gaño, ¿sí? Con eso iré a falta un mamita, me digo que es sweet Ese negra camina de lado, camina de viola Y un pasito para ti, uno para allá y yo me siento feliz Oye, polla salsa que es para ti Dale, dale, dale que siga bien Oye que sí Oye, me gallo